Ante los casos de agresiones que se registran a nivel nacional contra las mujeres, autobuses del servicio urbano en Tuxpan impulsan campaña de protección a féminas para evitar que sean víctimas de acoso al interior de las unidades y en zonas públicas. Con carteles pegados en todas las unidades, se invita a los usuarios a señalar cualquier agresión y se remarca que los choferes están para ayudarles ante cualquier amenaza. Uno se para y lo baja o le llama a la policía para que tomen cartas en asunto sobre la persona que venga molestando a una dama. Hubo un compañero que le pasó un caso con un pasajero que venía hasta atrás y una dama le dijo que se venía tocando sus partes íntimas y de ahí una junta que tuvimos con el patrón, le comentamos eso y ya nos dijo él que iba a tomar cartas en asunto y que tratamos de buquear a la persona que anda haciendo esas cosas. Por su parte, las ocupantes aplauden la iniciativa y aseguran que gracias a ella se sienten tranquilas al abordar la unidad. Pues está muy bien porque así nos sentimos más seguras las mujeres. Yo diría lo que está pasando, o sea, no me quedaría callada. Además, cada boleto de pasaje tiene impreso el número de atención personal de los encargados de la línea para en caso de ser necesario y a la hora que sea, poder auxiliar a quien lo necesite y así evitar que sufran una mala experiencia. Mayra Rojas, Meganoticias.